Confirmar que sí, Cerro Largo tiene su primer caso positivo de COVID. Es un joven, está en convulsiones estables, en su domicilio. Se han tomado ya todas las medidas de prevención, está en aislamiento. Como les dije, bueno, la familia también ha sido estropada. Estamos haciendo lo que se llama el hilo epidemiológico, o sea, el seguimiento de los contactos que haya tenido el joven. Sí, debo de aclarar, este joven está en Melo desde marzo. Su familia lo fue a buscar cuando se suspendieron las clases. No ha viajado a ningún lugar, no ha ido a frontera, no fue a Cebuán, ni a Artebranco, no estuvo en Rivera. Es bueno aclarar que no ha estado en frontera por las suspicacias y bueno, a esas cosas que pueden surgir. Estamos haciendo el seguimiento de los jóvenes. Como les dije, el hilo epidemiológico, que están enteradas las autoridades. Y por supuesto, estamos tomando todas las medidas necesarias y el protocolo acorde a lo que se indica en el Ministerio de Salud Pública. Trabajando en conjunto con la señora Intendente y con el Comité de Emergencia, evaluando la situación. Pero lo que quiero transmitir es tranquilidad, ¿verdad? Y reafirmar lo que venimos diciendo siempre. Tenemos que tomar todas las medidas de prevención. El uso de tapabocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el no compartir el mate. Este joven compartió mate con algunos amigos. A veces no tomamos en conocimiento estos pequeños datos que pueden hacer la diferencia. Así que bueno, los animo a seguir responsablemente cada uno desde el lugar que nos toca a cumplir lo que se nos ha pedido. Nosotros desde nuestra parte haciendo lo mejor posible y haciendo el seguimiento de los casos para controlar que esto no aumente. Tras el primer caso confirmado, ¿cuántas personas en aislamiento y cuántos hisopados se han realizado a personas allegadas o del entorno? Como usted bien explicaba. Bueno, nosotros venimos siguiendo el protocolo que viene desde la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y por supuesto se ha hisopado al núcleo familiar que ya está aislado, como dije. Los contactos están en aislamiento y de acuerdo a los próximos resultados ahí se hisopan o no. Siempre bajo la conducta que nos guía Vigilancia Epidemiológica. Doctora, ¿cuándo se tomó contacto, se supo oficialmente que esta persona estaba contagiada de positivo? Esta mañana. Esta mañana. ¿Cuánto consulta a nivel del sistema médico? Bueno, consulta el martes y se le hace la muestra. La muestra llega ayer a Montevideo y hoy nos mandan el incidente. Doctora, este chico llegó en marzo a nuestra ciudad. ¿Puede ser que se haya contagiado dentro de nuestra misma ciudad y no traer el virus desde Montevideo como llegó? Y esa es la gran posibilidad. ¿Él recuentó alguna plaza, algún parque, alguna fiesta familiar? Bueno, en contacto con los amigos estuvimos preguntando si había ido deporte, si había hecho algo, había alguna reunión. La familia y el mismo joven lo negó y los mismos compañeros no han ido a nuestros lugares. Por eso hay que hilar tan fino para ver de dónde y evitar otros casos. ¿Quiere decir que esto es una cuestión, un dato positivo, entonces? Digo, el círculo donde él se movió es pequeño en relación con otros casos. Sí, 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 sí. Tenemos esa suerte de que el círculo es pequeño.